Música Todo inició hace muchos años cuando un amigo me invitó a visitar Nacatrata Yo sinceramente no sabía en lo que me estaba metiendo Ese día al llegar al lugar esa catarata me impresionó demasiado Definitivamente ahí descubrí que las cosas bellas no están a la orilla de la pista Música Mi mayor motivación es mi hijo Caleb Él tiene seis años y yo quiero que él también conozca Por las veces que él no me puede acompañar por la dificultad del lugar Entonces yo le enseño las fotos, los videos Y así él va a tener una idea de lo bello que es nuestro país Y específicamente el cantón natal, Zarapiquí Después de cada viaje yo me siento a ver las fotos con él y se las muestro Así él puede ver el lugar Y en caso de que exista alguna catástrofe, algún derrumbe que cambie la estructura del lugar Por lo menos ahí van a quedar las fotos Muchos de esos lugares él no los va a poder disfrutar Por cuestiones de que los van a cerrar, van a desaparecer por la misma huella humana Igualmente uno para tener más apoyo y más seguridad a la hora de entrar y salir También trazar rutas en aplicaciones como Google Earth, Wikilob, Google Maps Pero eso solamente como para tener una segunda perspectiva del lugar O de una posible salida Ya que pueden fallar en el lugar por cosas de interferencia en la montaña Con el pasar del tiempo he conocido buenas personas Que me han ayudado y me han ofrecido la propia casa para quedarme en la casa de ellos Porque el lugar en sí está muy cerca del objetivo final o de la montaña que vamos a entrar Siempre me gusta acompañarme de amigos Ya que estamos en un lugar totalmente fuera de lo normal Donde tenemos que cuidarnos unos a otros con animales salvajes, plantas extrañas O rutas totalmente nuevas o que hace tiempo no son transitadas Entonces la vegetación vuelve a crecer, es más fácil perderse Entonces entre todos nos ayudamos y marcamos el camino Disfruto mucho de las cataratas Sin importar si son altas, pequeñas, tienen que alcaudar poco Siento más atracción por las que son altas, obviamente Pero en sí en sí, para mí todas son bonitas Todas tienen lo suyo Muchas veces cuando llego a la casa y empiezo a revisar las fotos Veo que si me hubiera parado en un lugar específico La hubiera podido ver o disfrutar desde otro ángulo Entonces eso es lo que me motiva A volver, visitar nuevamente las que ya conozco O buscar una nueva ruta para volver a comenzar el viaje ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!